La reina es muy buena para compartimentar, dijo el experto real Robert Hartman en un podcast mientras discutía la relación que tiene la monarca con el príncipe Harry y Meghan Markle. El duque de Sussex ha estado en el centro de atención esta semana por su decisión de no volver a casa para el funeral del príncipe Felipe. Harry fue el único miembro de alto rango de la familia real que no asistió a la abadía de Westminster y confirmó el mes pasado que no regresaría. Harry parecía tener una relación natural con su abuelo, y con frecuencia se los veía sonriendo y riendo juntos en eventos reales. Un comunicado emitido por el equipo del duque de Sussex el mes pasado confirmó que se quedaría en California, debido a las preocupaciones sobre su seguridad después de que lo despojaran de la protección de la policía metropolitana al retirarse de sus deberes reales. A pesar de su decisión de no regresar para el servicio del martes, se cree que Harry todavía tiene una fuerte relación con la reina. Su relación con su abuela fue analizada por el periodista y documentalista Robert Hartman, el hombre detrás de una serie de documentales reales, incluido Our Queen at 90, que se emitió en ITV en 2016. Hablando en Palace Confidencial la semana pasada, dijo, creo que la relación con Harry sigue siendo muy fuerte, hay un cariño real y un vínculo allí, él está dedicado a ella, y es muy buena compartimentando. Hablando con gente que la conoce muy bien, hay familia y hay negocios. Todo el tema de que abandonaron la familia real y su sitio web de Sussex Royal, todo ese tipo de cosas, eso es un negocio, eso es un negocio. Ahora, nieto, sigue siendo muy fuerte, Hartman agregó que, si bien la reina claramente estaría muy triste por la ausencia de Harry del servicio conmemorativo, los dramas familiares no son nada que no haya visto antes. Él dijo, ella ha pasado por tantos dramas familiares, dramas nacionales e internacionales que puede retroceder. Como me dijo uno de sus exfuncionarios, ella opera según el principio, esta tormenta también pasará. Sin embargo, otros expertos reales han sugerido que Harry puede vivir para arrepentirse de su decisión de permanecer en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!